Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en diciembre del 2018 hubo una sentencia de la Corte que declaró inconstitucional mantenerlas afuera del régimen obligatorio del Seguro Social, es decir, la Corte dijo tienen que tener seguridad social. A partir de diciembre, en abril, se echó a andar un proyecto, un programa piloto para incorporarlas, para que pudieran registrarse y registrarlas quienes las emplean para que puedan recibir, principalmente estas tres prestaciones, estos tres derechos, atención médica, guarderías, invalidez y también una pensión, un ahorro para su retiro. En ese sentido, a la fecha llevamos 22 mil 300 trabajadoras del hogar ya inscritas en este programa piloto. Y uno puede pensar que es un número muy bajo, porque es el 1 por ciento, menos del 1 por ciento, es el 0.1 por ciento de los dos millones de trabajadoras, pero por eso es un programa piloto, que lo que ha buscado es perfeccionarlo, hacerlo fácil, hacerlo eficiente también para quienes las emplean muchas veces de entrada por salida y que tienen varias personas que responden como sus empleadoras. Además de eso, hay mil trabajadoras de un proyecto del 97 que no había tenido tanto éxito. Y por eso para ellas lo que hemos definido es que también puedan ser solicitantes y beneficiarias de este crédito solidario a la palabra, de los mismos 25 mil pesos con las mismas tasas de interés, con los mismos criterios de que sea a partir de que lo soliciten y que simplemente tengan que llenar los datos. Esto es un elemento que anunciamos el día de hoy, pero que el día miércoles 13 a las horas abrimos su registro.